Eduardo Coudet se transformó en el nuevo entrenador de Racing Club, luego del anuncio oficial que realizó esta noche el Club de Avellaneda. Tras anunciar el sábado a Diego Milito como nuevo secretario técnico, el conjunto académico oficializó este domingo que Coudet reemplazará a Diego Kocka, que había dejado su cargo sobre el final del año. Coudet empezó su carrera como entrenador en Rosario Central en 2015 y en mayo de este año tuvo su primera experiencia internacional en solos de Tijuana que se extendió por cinco meses. Para este lunes está pautada una reunión entre Milito, Coudet y Víctor Blanco, presidente de la institución para analizar la plantilla para 2018 con las posibles incorporaciones y salidas en este mercado estival. La nueva estructura de trabajo en Racing también incluirá a Miguel Gómez como el máximo responsable de las divisiones inferiores, y Fernando Tetequiroz. Racing tendrá en 2018 un triple desafío con la continuidad de la Superliga local, la nueva edición de la Copa Argentina y el máximo objetivo que será la Copa Libertadores, un torneo que la Academia ganó en 1967.